Ha pasado tanto tiempo Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que para sufrir nacido Es tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de allí Por eso este mundo vi Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios No he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Muy poco, muy poquito nos falta Para llegar a nuestra patria Mi querida Aleluya Es que nos amamos que a ti Por eso este mundo vi Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Por lo que viene de Dios Por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Hoy es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Por lo que viene de Dios